Pues el tema que tenemos para hoy es que vamos a estar hablando de cómo nosotros acá y cómo yo hago para desarrollar materiales educativos. Esto es un tema muy interesante porque es una de las utilidades más llamativas que tenemos de CharGPT para el uso en la educación, que es cómo economizarnos tiempo nosotros como docentes en el desarrollo de materiales educativos. La optimización de PROMS para esto es sumamente importante, principalmente, como dijo la doctora Pagán, para hacer uso ético de esta herramienta. Así que es el estudiar la ingeniería de PROMS, cómo nos comunicamos, la ingeniería de PROMS es cómo nos comunicamos con la máquina. Una de las cosas que pasa típicamente cuando doy estas conferencias o cuando doy orientaciones al respecto es que las personas tienden a pensar que porque abrieron su cuenta y la utilizan y obtienen unos resultados que ellos entienden óptimos, que ellos entienden óptimos, están sacando el mayor de los provechos de la herramienta. Eso es un bias, ¿verdad? El bias es que si yo me monto en la bicicleta, pues yo soy ciclista. No hay una diferencia entre correr bicicleta y ser un ciclista. Correr bicicleta es una destreza necesaria para ser un ciclista, pero no todo el mundo que corre bicicleta es ciclista, ¿verdad? Y en este caso no todos los usuarios de estas herramientas de inteligencia artificial hacen uso óptimo. Para hacer uso óptimo, pues se necesita un entrenamiento y vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy. Ok, lo primero que vamos a discutir en el desarrollo de materiales educativos es que cuando hacemos uso académico de ChatGPT, tenemos disponible ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4. En ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita, la que utiliza la mayoría de las personas, se pueden hacer algunas cosas básicas. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer uso profesional y académico, la diferencia entre ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4 es abismal. No es una poca, es abismal, ¿verdad? Es bien importante recordar que ChatGPT 3.5 fue creada con millones de parámetros y eso lo hace una inteligencia artificial muy poderosa. Pero ChatGPT 4 está creado con billones de parámetros, ¿verdad? Tiene todo el entrenamiento que tiene ChatGPT 3.5, más, mucho más entrenamiento, muchos más datos, pero también mucho, un nivel de procesamiento mucho más profundo cuando hablamos de deep learning y redes neuronales. Eso lo que significa es que una de las frustraciones principales que a veces tienen los docentes cuando hablamos de este tema, me dicen, Ferrer, yo no obtengo los resultados que tú obtienes, ¿verdad? Y eso, la primera variable podría ser, ¿cuál modelo de lenguaje usted está utilizando? ¿Está usando el Transformer 3.5 o el Transformer 4? El Transformer es el tipo de modelo que se utiliza para generar esta inteligencia artificial. Así que todos los ejemplos que yo voy a dar ahora, que voy a dar hoy, son en ChatGPT 4, ¿verdad? ChatGPT 4. Una de las cosas que podríamos hablar es desde escoger el tema, escoger este, escoger cuál va a ser las lecciones de cada semana, el contenido, pero nosotros nos vamos a centrar hoy más, porque es el tiempo que tenemos determinado y es la temática que estamos cubriendo en el desarrollo de contenido específicamente, ¿verdad? En el desarrollo de contenido. Y una de las cosas que nosotros, yo explico en el curso de ingeniería de PROMPS, es que nosotros podemos hacer pre-entrenamiento. Cuando hablamos de pre-entrenamiento, solemos hablar de el pre-entrenamiento que tuvo ChatGPT cuando se creó el modelo, o en la forma en que se entrenó hasta su último entrenamiento, que es con todos los datos, ¿verdad? Que estaban disponibles en internet y datos que se le sumaron, más lo que conocemos como back-end engineering, ¿verdad? PROMP engineering, que es, ellos le ponen unas protecciones, unos PROMPs internos para que haga o no haga ciertas cosas, ¿verdad? Así que la inteligencia artificial que nosotros utilizamos ya tiene como si fueran unos controles morales y éticos envueltos. Hay ciertas cosas que usted no le puede preguntar para evitar hacer daño, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso hace, eso tiene el beneficio de la protección ética, pero también tiene el detrimento de que el modelo es menos efectivo en ciertas cosas, porque tiene unos bloqueos, tiene unos bloqueos que nos pueden impedir hacer ciertas cosas. Pero también pre-entrenamiento es cuando yo utilizo la herramienta, en la herramienta tiene memoria, y como tiene memoria interna, yo puedo hacer un pre-entrenamiento de esa memoria interna. O sea, que no tengo que confiar 100% en lo que me diga a ChatGPT, sino que yo le puedo alimentar información, ¿verdad? A ChatGPT. Así que hay una diferencia entre generar PROMPs directamente o usar lo que se conoce como un COT, como un Chain of Thought, donde yo estoy generando pre-entrenamiento. Así que vamos a hacer un ejemplo simple que yo utilizo en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones. Vamos a escribir por aquí. Crea. Crea. Vamos. Estoy escribiendo bien rápido y voy a corregir los errores ya mismo. Escribí lo siguiente. Crea, coma, como si fueras un experto de física de nivel mundial. Vamos a arreglar esto aquí. un prontuario para un curso. Vamos a cambiar esto. Un curso de 15 semanas. Y esto está de más. De nivel subgraduado. Subgraduado de física básica. Vamos a mirar ese programa antes de enviarlo y ya. Vamos a leerlo. Crea es la tarea. Va a crear un prontuario, ¿verdad? Va a crear un prontuario de un curso. Cuando estoy analizando el lenguaje que escribo, yo digo, oye, prontuario, pues en la UPR tenemos un modelo tipo de prontuario. ChatGPT sabrá el modelo de prontuario. Pues una de las cosas que podríamos hacer en pre-entrenamiento es alimentarle el documento del modelo de prontuario para que cuando yo le diga, escribo un prontuario, ya tenga un modelo de prontuario, puede ser un documento Word o un documento PDF para que lo genere con las partes que yo requiero, ¿verdad? Porque hay partes menos importantes y hay partes más importantes. Las partes del contenido son importantes, los objetivos son importantes, la descripción y el título son importantes, pero a veces otras cosas que son parte del prontuario no son tan relevantes, ¿verdad? Así que yo puedo imaginar que escribir prontuario podría ser una buena idea, pero de verdad yo no lo quiero un prontuario. Yo lo que quiero es un temario. ¿Verdad? El temario es lo que me interesa, el formato del prontuario, eso no me interesa. Para un curso de 15 semanas a nivel subgraduado de física básica. O sea que crear un temario para un curso de física básica es el task, es la tarea. Como si fueras un experto en física, es el rol, ¿verdad? Es el rol. Y una de las cosas que a veces las personas me preguntan, oye, ¿por qué el rol es tan importante? Bueno, el rol establece peritaje. Si yo le digo que es como un experto en física, obviamente va a buscar las temáticas, va a buscar las temáticas que debe conocer un experto en física. O sea, va a buscar dentro de todo su entrenamiento lo que podría saber un experto en física. Hay una contraparte que maneja el nivel, que es que le dice, pero oye, el curso no es para expertos en física, el curso es para nivel subgraduado. O sea, le estoy diciendo, escribe esto como una persona que sabe mucho, pero para un grupo de personas que no sabe nada, ¿verdad? O que está comenzando. Y eso crea ese balance en la contraparte. Entonces, una de las cosas que las personas no saben en ingeniería de prompts, ¿verdad? Es que hemos aprendido que Chayepeté mejora su ejecutoria en un 20 o un 25% cuando nosotros le establecemos un rol como este. Una de las cosas que a veces las personas no saben tan bien, y es súper curioso y súper raro, es que ser amable con Chayepeté tiene un efecto. Yo siempre abogo, ¿verdad? De manera ética, en despersonalizar, deshumanizar a la máquina, deshumanizar a esta cosa, y yo le llamo cosa, ¿verdad? Pero eso no quita que se ha aprendido de manera empírica que cuando se hacen este prompts diciendo por favor y gracias, ¿verdad? La ejecutoria del sistema es mucho mejor, ¿verdad? Y eso está probado y dicho por expertos en inteligencia artificial, no de los expertos de inteligencia artificial que usamos esta inteligencia artificial para crear cosas como esta, sino de las personas que programan inteligencia artificial. Y eso es algo que a ellos mismos les ha sorprendido. Así que, saludos, por favor. Y mire que cuando me piden, oye, que hable sobre optimización de prompts, por eso es que voy escribiendo y voy mirando que escribí, y les voy explicando por qué hago los cambios, ¿verdad? Así que digo, saludos, por favor, crea, como si fueras un experto en física de nivel mundial, un temario para un curso de 15 semanas de nivel subgraduado de física básica. Un error bien común es que yo le establezco el parámetro de las 15 semanas como una estructura externa, pero la estructura interna no está. ¿A qué me refiero? 15 semanas, pero ¿de cuántas horas? Entonces, una de las cosas que hay que añadir el curso tendrá una duración de 45 horas contacto. O sea, decir 15 semanas, o decir 15 temas, o decir 10 temas, no es suficiente. Las 15 semanas establece cantidad, ¿verdad? Establece la cantidad de tiempo, pero no establece el parámetro interno. Dentro de esas 15 semanas no vamos a estar estudiando 24 horas al día. Estudiamos una cantidad de tiempo. Así que el curso tendrá una duración de 45 horas contacto. Establecer estos parámetros internos y parámetros externos dentro de la ingeniería de PROMS, se utiliza mucho lo que son las cantidades, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como cantidad o tiempo. También esto es cantidad o tiempo. Esto aquí es la parte de la cortesía, ¿verdad? El crea un temario de física es la tarea como si fueras un experto en física de nivel mundial es el rol y nivel subgraduado, ¿verdad? Es una característica. Entonces digo, saludos. Por favor, crea como si fueras un experto en física de nivel mundial, un temario para un curso de 15 semanas de nivel subgraduado de física básica. El curso tendrá una duración de 45 horas contacto. Así que yo vengo, presiono y vamos a observar el resultado. Ok, vamos a ver. Dice, claro, para un curso de física básica de nivel subgraduado de 15 semanas, 45 horas contacto, los estudiantes aquí dan la compresión, ¿verdad? Miren, dice, tres horas en las lecciones, ¿verdad? Dice, semana uno, introducción a la física, descripción general de la física y su importancia, magnitud de física, unidades de medida, análisis y dimensiones vectores, semana dos, cinemática de una dimensión, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo explico en los cursos que doy es que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del peritaje, es sumamente importante que la persona que maneja este tipo de información pues debe ser un experto en contenido, un experto en el tema. Yo, como docente, que no soy profesor de física, yo no puedo validar que la información que esté ahí esté correcta. Entonces, eso me crea un conflicto ético. Yo tendría que mirar esto en el contexto de dárselo a un colega que sea un profesor de física o compararlo con otras fuentes como libros, revistas, prontuarios de otras universidades para saber si estoy cubriendo la cantidad de temas o los temas que se recomienda en un curso de física básica. ¿Verdad? Así que dice cada semana esto el chat es bien conversador. Yo no le pedí que me explicara esto pero dice cada semana puede incluir una teoría, ejercicios de clase, problemas para resolver como tareas, es importante promover la discusión en clase y el trabajo en equipo para resolver problemas. Me está dando consejos pedagógicos ¿verdad? Más allá del tema que le pedí. ¿Verdad? Una de las diferencias que puedo hablar de estos talleres nunca son iguales porque salen tantas tecnologías por ahí siempre. Una de las diferencias clásicas ahora entre ChargerPT4 y Gemini es que Gemini está bien inclinado hacia los datos. Gemini es muy bueno para buscar datos, muy malo para hacer narrativos. ¿Verdad? Gemini para buscar datos hace búsqueda de datos reales, busca en internet, lo aglomera y lo empieza a poner en bullets. ChargerPT es muy bueno para tener este tipo de interacción que es más una narrativa como si fuera una conversación, como si fuera un chat, ¿verdad? Como si fuera un chat, como si fuera una conversación por una persona, pero Gemini no. Gemini es muy bueno para buscar datos. Además, se puede contemplar la realización de experimentos simples o demostraciones para ilustrar conceptos claves siempre adaptando los recursos disponibles. El temario busca equilibrar la teoría con la práctica preparando a los estudiantes para aplicar estos contenidos. ¿verdad? Así que a mí me parece muy interesante que se puedan hacer este tipo de prontuarios. Entonces, ¿cómo es que comenzamos a desarrollar contenido? Una vez yo valido que yo sé que ese es mi prontuario, quizás cambie algunos temas de orden, ¿verdad? En esta parte tengo varias recomendaciones que hacer. Si usted lo que va a crear es un video, vamos a hablar de contenido, de objetos de aprendizaje. Yo digo, oye, vamos a crear un video, los videos no deben tener más de 5 o 7 minutos de duración, dos páginas, ya es mucho contenido para un video. Típicamente dos páginas generan 5 o 7 minutos de video a espacios simples. Mi recomendación es que usted contemple cuánto contenido quiere, cuán extenso, cuán profundo quiere el contenido versus la modalidad en la que lo va a presentar, cuál es la técnica que va a utilizar, si va a usar video aprendizaje o lo va a poner en un PDF como si fuera un e-book, eso puede variar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo estoy trabajando con esta temática, hago una de dos cosas. O tomo todos los temas a la vez de la semana 1 porque lo que quiero presentar es algún tipo de resumen porque lo otro que va a hacer el estudiante va a hacer una tarea o va a leer unas lecturas, va a tener unas lecturas adicionales que no van a ser creadas conmigo a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y no quiero que sea muy extenso, pero si yo quiero lujo de detalle, posiblemente entonces me voy uno por uno y esa es la diferencia porque si yo coloco los tres me va a generar la misma cantidad de información típicamente que genera si yo coloco uno y eso es un dato curioso, ¿verdad? O sea que si yo quiero expandir y de verdad tener buen contenido extenso y profundo de cada semana de clase la recomendación sería coger los subtemas uno a uno ¿se han creado por usted o se han creado por la inteligencia artificial? Me refiero a cuando se los alimentamos ¿verdad? El temario pudo haber sido creado por usted el temario puede ser un prontuario que ya usted tiene que no lo puede cambiar y esos son los temas que se van a cubrir entonces usted no tiene que hacer esta parte ¿verdad? No tiene que hacer esta parte entonces para yo poder generar contenido extenso selecciono aquí y entonces tengo dos prompts diferentes que le puedo recomendar ¿verdad? Y yo eso básicamente se me dificulta demostrar los dos de forma adecuada en la misma conversación y ustedes van a ver ahorita ¿por qué? porque es que se vicia el sistema se vicia por lo que hice anterior porque recuerda lo que hice anterior ¿verdad? Y no quiero que malinterprete que podría generar un contenido que no necesariamente responda al prompt específicamente porque quiero dar los dos ejemplos y hacer las dos cosas en la misma conversación de formas diferentes no conviene ¿verdad? Conviene mantener el patrón con los mismos prompts para desarrollar todo el contenido una de las formas de hacerlo es recuerde que ya ChatGPT recuerda el contexto no se va a meter en otra temática del curso cuando esté desarrollando este tema porque sabe que los próximos pasos posiblemente sean desarrollar los otros temas y los otros temas están separados ya en el temario anterior ¿verdad? Usted no podría hacer eso en chat diferentes porque si se va a chat diferente y pone este tema posiblemente o se extienda demasiado y se meta en otros temas que se van a cubrir luego ¿verdad? Así que nosotros cuando preparamos un temario por lo regular lo que hacemos es evitar meternos en otros temas para concentrarnos y profundizar en el tema que estamos cubriendo ¿qué pasa? Que si ChatGPT no tiene el pre-entrenamiento de que en su propia conversación ya tienes los temas separados podría meterse en otro de los temas no lo va a hacer ahora porque tiene esa información y ahorita voy a hablar la diferencia voy a tener que crear un chat nuevo para explicar la diferencia entre esto y un pre-entrenamiento ¿verdad? y yo coloco el tema que copié descripción general de la física y su importancia y miren que el PROM es simple por favor como experto en física desarrolla este tema ¿verdad? y hemos descubierto que en ingeniería de PROM cuando tú le escribes desarrolla este tema solamente eso pero en el contexto de que es un curso el resultado es el que sigue vamos a ver yo espero que no tengamos problemas hoy ok la física en su esencia es la ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo la fuerza que interactúa ¿verdad? entonces comienza a desarrollarlo de una forma bastante formal porque yo no le di un tono ¿verdad? solamente le dije que era como un experto así que va a escribir como un experto ¿verdad? la tonalidad la forma en que escribe es bastante impersonal se escucha bien profesional ¿verdad? como si lo estuviera leyendo de un libro la física juega un papel vital en la resolución de muchos desafíos globales como el cambio climático etcétera empieza a desarrollar subtema y empieza está creando subtemas dentro de la temática ¿ok? ok esto es algo bien común de ChatGPT escribir conclusión ¿verdad? separa la conclusión lo está creando como si fuera un ensayo académico ¿ok? así que miramos esta forma este lenguaje que utiliza aquí versus este otro prompt que es diferente crea vamos a escribirle para que lo separe mejor ok miren que le digo mejor le estoy diciendo lo anterior ya no lo quiero no lo necesito le digo mejor crea un monólogo lo que estoy diciendo es te voy a dar el mismo tema pero tiene una razón es que lo quiero en un formato distinto ¿verdad? el monólogo educativo es un tipo de formato el monólogo el monólogo se ve como en primera persona es como si estuvieras hablando con alguien aunque no hay nadie ahí ¿verdad? es educativo porque estoy tratando de transmitir información entonces una de las cosas que puedo añadir en este programa para optimizarlo ¿verdad? vamos a cortar aquí donde dice sobre este tema vamos a buscar crea un monólogo educativo usando ejemplos y analogías cuando sea pertinente sobre este tema vean ahí fui optimizando vamos a mejorar esto entiende ¿verdad? aunque usted escriba con errores monólogo crea un monólogo educativo usando ejemplos y analogías cuando sea pertinente sobre este tema y vamos a ver el resultado ahora es el mismo tema pero cambia el tono porque estoy cambiando el formato imagínate por un momento que estamos en una playa contemplando el horizonte la brisa marina acaricia tu rostro y puedes escuchar el suave romper de las horas cada grano de arena bajo tus pies y el vasto océano ante tus ojos y las estrellas centellantes sobre ti están conectados por un mismo tejido invisible las leyes de la física la física es como un lenguaje universal de la naturaleza y se vuelve bien narrativo casi tipo literario ¿verdad? en la forma en que transmite y esto es lo que conocemos como ingeniería de PROM ¿verdad? nosotros podemos optimizar hacia lo altamente profesional pero también podemos optimizar hacia algo más humano ¿verdad? más humano y esto suena más humano principalmente si usted quiere que la clase sea entretenida y que el video ¿verdad? sea más entretenido entonces es muy diferente a tener este lenguaje la física en su esencia es la ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo y yo me imagino el video que voy a crear y voy a coger una toma del universo y del espacio ¿verdad? no es la creación del universo y del espacio y lo coloco allí pero acá busco en Péxel por ejemplo imagínate un momento que estamos en la playa entonces busco las olas contemplando el horizonte y la brisa y busco algo que se ve un viento las palmas moviéndose escucha entonces pongo el audio de las olas entonces el material educativo se vuelve mucho más rico mucho más humano y mucho más interesante ¿verdad? y esto es algo de lo que hacemos cuando utilizamos este tipo de herramientas para crear material educativo ¿verdad? como les dije Gemini es muy bueno buscando referencias también datos, referencias y cosas reales hay que tener mucha precaución cómo escribimos los prompts cuando desarrollamos este tipo de escritura ¿verdad? entonces yo vengo una de las cosas que yo prefiero hacer es generar el contenido sin decirle ¿verdad? sin decirle que me añada referencia y luego le doy copy optimiza o mejora este ¿verdad? ¿verdad? Ok, mejora este contenido usando citas y referencias reales. Bien importante añadir la palabra reales, citas y referencias reales. Puedes buscar en internet y utilizar tu entrenamiento. Ahora ChatGPT4 tiene acceso a través de Bing. Ahora eso no quita que a veces se confunde, lo dice así, se confunde y de momento te dice yo no tengo acceso a la internet. Eso no es correcto. De hecho, yo lo regaño y le digo no, eso no es correcto. A veces que eso lo puede hacer, eso lo puede hacer. Decir que no tiene acceso a la internet porque en un entrenamiento previo no tenía acceso a internet. Cuando añadieron el acceso a la internet, como que eso se quedó en un glitch ahí y nunca le quitaron el que no tenía acceso a la internet y que esa era la contestación que iba a dar. Así que me lo imagino yo. En este caso, si tiene acceso a la internet, utiliza Bing, que no es una inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial accede a internet y hace la búsqueda. Usa referencias. Usa referencias menores de 5 años, estamos en el 2024. Y pego todo el contenido. Voy a leer el PROM de nuevo. Mejora este contenido usando citas y referencias reales. Puedes buscar en internet y utilizar tu entrenamiento. Usa referencias. Menores de 5 años. Estamos en el año 2024. Crea una lista de referencias al final de estilo APA. Y aquí está el contenido. Vamos a ver la respuesta y esto siempre se lo menciono a las personas que participan en los talleres, que podría salir bien o podría salir mal. Lo que hacemos si sale mal es que insistimos. Insistimos. Y ahí es que viene el chain of thought. La cadena de pensamiento. El chain of thought es lo que nos permite mantener la conversación y desarrollarlo. Así que ahí comienza a escribirlo de nuevo. Le estoy pidiendo que me coloque citas y referencias. Ahí me generó un enlace. No sé a dónde generó el enlace. Lo revisamos ya mismo. No quiero detener el procedimiento. Esto de aquí es el enlace. Esos enlaces a veces pueden ser que están funcionales o pueden ser viejos y de momento no funcionan por alguna razón. De momento, miren, comenzó a escribir sobre la UNESCO. No recuerdo que en el escrito anterior, aunque lo que hice fue un swap visual, no mire eso específicamente. Habla de la cumbre del milenio de las Naciones Unidas. Esto es algo bien lenguaje típico. En resumen, la física siempre llega al final y crea una conclusión o un resumen. Y ahí aparecen cuatro, ¿verdad? Entonces, no me creó la lista. Aquí viene el primer regaño. No creaste la lista de referencias utilizadas. Vamos a ver qué hace con ese prompt. Tiene un error gramatical, pero... En lo que va mirando, dice aquí está. ¿Ok? Y eso, la responsabilidad de mirar cada una de esas referencias, ver que o estén bien redactadas, o que sean reales, sean correctas, es de usted, ¿verdad? Usted no le puede echar la culpa a CharGPT por ningún error, ¿verdad? Así que esta referencia proporciona una base sólida para entender la importancia fundamental de la física en diversos ámbitos, de la ciencia, la tecnología. Entonces, vamos por aquí y vamos a ver qué enlace fue lo que pegó. Le damos un clic, se abre la página, y es una página que existe, ¿verdad? The Physics Network. Vamos acá. The Science of the Importance of Physics in the Modern World. No es que vayan a ser las mejores referencias del mundo, porque está buscando en internet, ¿verdad? Y aquí vamos a ver esto, que a veces funciona y a veces no. Es que este enlace de verdad existe. Sí, existe. Así que vemos que busca en diversas fuentes, y esto le puede economizar algún tiempo. Esto no quita que usted debería revisar revistas profesionales, debería revisar libros, pero si necesita algunas referencias de internet, pues esto le economiza algún tiempo. Cuidando si no cumplió con la fecha, pues 2018 es bastante reciente. A veces dice Not Dated, y es que no identifica exactamente dónde está la... Dónde está la fuente, ¿verdad? Y eso es dónde está en la fuente donde está el año, así que usted puede entrar y buscar el año. Así que esto es algo, ¿verdad? Que tenemos que contemplar cuando desarrollamos este tipo de trabajo. Podemos añadir referencias, ¿verdad? Podemos añadir referencias. Aquí un prompt que se puede optimizar es que en vez de hacer esto, ¿verdad? Coloque entre paréntesis el autor coma el año. Habría que ponérselo en el prompt para que lo haga, porque aquí lo que hizo fue es que usó su propia tecnología, que es enlazar, ¿verdad? O sea, como tiene la habilidad de enlazar, pues lo enlazó. Speech. Ok. Vamos a ver. Aquel logo se parece, pero no es este. Y yo tengo mi cuenta. Vamos a ver. Y ya estoy en mi cuenta. Aquí hay a Project. Select Speaker. Tengo a Pablo en español. Me gusta ese. Pongo el texto aquí. Y le doy Generar Audio. Y típicamente eso se puede hacer desde ChatGPT. Hay que evaluar ahora si eso va a cambiar. En lo que ese se genera aquí, voy mirando lo que está haciendo acá. Ese no es. Es este. Pues miren. Quiero volver ahorita a intentarlo. A ver si es que estoy dejando algo que no estoy viendo hoy. Porque esta plataforma a veces la actualizan y la cambian. Pero se supone que tenemos acceso a los plugins. Si no lo han cambiado, los plugins tienen lo que se llama Scholar. Y Scholar AI tiene base de datos de revistas científicas. Es un sistema de base de datos científico amarrado a ChatGPT con ese bridge. Esa conexión que es un plugin. ChatGPT no tiene acceso a esos papers a menos que se le coloque ese plugin. Esos plugins a veces son gratuitos y a veces son de paga. Y ahorita voy a mostrar eso cuando llegue ese tema. Voy a mostrar eso de nuevo. Cuando voy a dar hacia atrás. Quiero mostrar el audio. Les estoy diciendo que el AI Boiser lo estoy usando por primera vez. Eso no está en los plugins. Está en los GPTs. Así que le voy a dar ahí. Fíjate por un momento que estamos en una playa. Contemplando el horizonte. La brisa marina acaricia tu rostro. Y puedes escuchar el suave ropa. Antes de seguir dándole play. ¿Lo escucharon? ¿Se escuchó el audio? Sí. Sí. Lo voy a colocar más cerca de la bocina a mi micrófono. Disculpen. Que tengo el micrófono amarrado aquí. Lo voy a poner lo más cerca que puedo dar a la bocina. Y le doy play. Imagínate por un momento que estamos en una playa. Contemplando el horizonte. La brisa marina acaricia tu rostro. Y puedes escuchar el suave romper de las olas. Cada grano de arena bajo tus pies. El vasto océano ante tus ojos. Y las estrellas centeneantes sobre ti. Están conectados por un mismo tejido invisible. Las leyes de la física. La física es como el lenguaje universal de la naturaleza. Una forma de descifrar los misterios más profundos del universo. Desde el vuelo de una cometa. Hasta la danza de las galaxias. ¿Vieron? Está interesante. Y el tono que usa, ¿verdad? Ya es la primera vez que utilizo ese. Vamos a mirar qué hizo. Acá. Déjame quitar esta barrita de aquí. La barra de. De zoom. No me deja ver. Está acá. Imagínate por un momento que estamos en una playa. Contemplando el horizonte. La brisa marina acaricia tu rostro. Y puedes escuchar el suave romper de las olas. Cada grano de arena bajo tus pies. El vasto océano ante tus ojos. Y las estrellas centeneantes sobre ti. Están conectados por un mismo tejido invisible. Las leyes de la física. La física es como el lenguaje universal de la naturaleza. O sea, cuando estamos demostrando lo que son las capacidades de la inteligencia artificial hoy día. Para generar materiales educativos. Que es lo que estamos haciendo hoy. Materiales educativos. Están viendo la velocidad, ¿verdad? A la que se pueden hacer las cosas. Y partiendo de la premisa de que el que genera es experto en el tema. Puede hacer una revisión rápida de lo que se escribió. Y saber si está correcto o incorrecto. Corregir lo que entiende que está incorrecto. O validarlo, ¿verdad? Porque quizás Chatgepe te ha dado una información que usted no conocía. Yo diría, oye, esto es un dato. Yo debería buscar si ese dato es real. Buscar ese dato. Arreglarlo. Y luego que lo arregla. Generar una voz sintética como esta. Nos evita tener que un estudio grabación. Tener que colocar un micrófono de alta calidad. Tener que utilizar sistemas de bloqueo de sonido. Para mejorar el sonido. Etcétera. Entonces, esto nos economiza muchísimo tiempo en ese sentido para la generación de material educativo. Y recuerde, bien importante. El hecho de que yo utilice Chatgept para generar el material educativo. El contenido, que es el texto. No quiere decir que yo no puedo generar mi propio contenido educativo. Yo escribir mi ensayo. Yo escribir lo que quiero narrar. Y luego utilizar inteligencia artificial para corregir texto. Corregir gramática. Mejorar sintaxis. Y luego, entonces, llevarlo a un sistema de inteligencia artificial. Para que me genere una voz sintética. Para poder crear el video educativo. O simplemente el podcast. Porque si usted deja el audio solito. Puede convertir. El documento se convierte en un audio educativo. Lo que es conocido como un podcast. Así que, cuando miramos esa posibilidad. Me parece sumamente interesante que podamos hacer eso. Espero que en los próximos meses podamos generar hasta video. De hecho, hay un plugin que permite generar video acá. Que yo lo mostré en el curso de chat GPT avanzado. Pero si no tengo acceso al plugin. Ahora me salió el logo correcto aquí abajo. Vamos a ver. Si esta es mi cuenta correcta. Y yo le doy aquí refresh. Que no sea que aquello que se estaba bloqueando. Era que estaba fallando. ¿No? Y vengo aquí abajo. A mirar. Estos son GPTs. Y yo creo que los plugins desaparecieron. Multifactor authentication. Language. Esto es nuevo. Ah. Aquí están. Está encendido. Aún así, no los veo. Bueno. Hay algo raro hoy en la plataforma. Está bien. Bueno. Pues ya vieron que puedo generar el texto. Puedo generar esta imagen. En algún momento me hicieron una pregunta. Que tenía que ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el list? Recuérdame de nuevo. Que yo dije que lo iba a demostrar más adelante. Ah. Pre-entrenamiento. Vamos para allá. Ese es el próximo paso. Es el pre-entrenamiento. Ok. Yo no voy a hacer el pre-entrenamiento. Es una cosa bien compleja. ¿Verdad? Solamente es una demostración. Voy a cerrar todas estas pestañas que están aquí. Y esto es un ejemplo típico. ¿Verdad? Imagínense que yo quiero buscar Scholar. Vamos a buscar Google Scholar. Y quiero buscar información sobre inteligencia artificial. Y aquí tengo un paper o un documento de 101 cosas que debe saber sobre nuestro futuro. Y aquí es que la parte ética, ¿verdad? La parte ética. Hay que tener cuidado. ¿Cómo hacemos esto? Esto es solamente una demostración. Yo no estoy diciendo que esto sea correcto lo que voy a hacer ahora. Pero es para cuestiones de demostrar. Yo vengo a esto. Le doy aquí Download. Vamos a ver si ese documento baja. Lo voy a bajar a mi desktop. Y lo tengo en mi desktop. Imaginen que yo estoy acumulando una cantidad de papers. Un libro no. No voy a bajar un libro completo. Estoy bajando un grupo de papers de algo bien reciente. Que son como 10 o 20 papers sobre la misma temática. Y los voy acumulando en un folder. Vamos a ver. No todos creo que tengan acceso a que sea gratuito. Pero parece que sí. He tenido suerte. Ya descargué el segundo. Y yo creo que con dos podemos... Con dos podemos hacer el ejemplo. ¿Qué es el pre-entrenamiento? Imagínense que son 20 papers. Yo tengo 20 papers. Tengo este aquí. Y se lo alimento. Eso yo no lo podía hacer antes. Eso se puede hacer ahora. Y es con ChatGPT4. No se puede hacer con ChatGPT3. Entonces, déjenme quitar esto del medio para ver el otro que tengo aquí. Y tengo este otro. Yo siempre tengo problemas manejando Zoom. Porque yo no estoy acostumbrado a utilizar Zoom. Y siento que las pantallitas se me meten en el medio. No. Eso no era lo que quería hacer. Vamos, estoy aquí. Están viendo. Vengo aquí. Y digo. Tengo los dos documentos. Puedo darle varios prompts. Entre ellos puede ser resumen. Puede ser lee. ¿Verdad? Yo le puedo decir lee solamente. Puedo decir le resumen. Entonces, ¿por qué no hay un prompt optimizado para esto? Otra vez. Un prompt optimizado para esto. Porque la intención no es darle una instrucción en este momento, sino alimentarle la información. ¿Verdad? Y es lo que conocemos como pre-entrenamiento. Vamos a ver si no tenemos problemas hoy. Hoy está lentito. Ahí está. Basado en los documentos provistos aparece que hay una información detallada sobre inteligencia artificial con sus implicaciones. Como le dije, solamente lee. No sé por qué razón. Quizás no vi si algún documento de eso estaba en inglés, pero contestó en inglés. Esto es lo que se conoce como pre-entrenamiento. Si yo tomo 10 papers, 20 papers, y le digo de todas estas investigaciones, hazme un meta-análisis y dame las conclusiones a las que llegan estos investigadores, ChatGPT se va a concentrar solamente en esos 20 papers que usted le alimentó o en los 10 que le alimentó y va a hablar solamente de la información que está ahí. Y eso es lo que conocemos como pre-entrenamiento. ¿Qué significa que ChatGPT tenga esta capacidad? Lo que significa es que si usted tiene un libro de texto, o usted tiene sus presentaciones, o usted tiene una información, que es lo que usted quiere que el estudiante aprenda y de lo que usted va a preparar el material educativo, usted puede entonces alimentarle, alimentarle la información y luego sacar información resumida, más concisa o específica. Había uno que se llamaba inteligencia artificial, sobre la ética era, propiedad intelectual. Habla sobre propiedad intelectual. Y le digo. Usando la información en estos documentos, resumen lo más importante. Sobre propiedad intelectual y la guía. Vamos a ver cuál es el resultado. En lo que se va dando el resultado, veo más escritos en el chat, si tiene alguna pregunta adicional. Me pregunta Milka Vigo por aquí, ¿cuál es la diferencia entre GPTs y plugins? Pues mira, eso es lo que se estaba vislumbrando recientemente. Los plugins son programas creados por terceros, ¿verdad? Nosotros llamamos a ChatGPT es la aplicación que usamos, es el primero, nosotros somos el segundo, que son los usuarios, terceros, pues es la tercera parte que está generando un plugin. Es un programa que genera otra compañía que permite que se pegue y que funcione dentro de GPT, de ChatGPT. Esos plugins daban diferentes tipos de funcionalidades. Se esperaba, y lo anunció OpenAI, ¿verdad? No es un chisme, es que lo anunció OpenAI, que en algún momento los plugins iban a desaparecer porque iban a aparecer en formato de GPTs. GPTs es una tecnología que permite que nosotros o cualquier usuario cree su propia versión de ChatGPT dentro de ChatGPT. ¿Verdad? Entonces ese pre-entrenamiento puede ser permanente. Por ejemplo, yo tengo un GPT del asesor administrativo, que es mío, es privado. Y yo le alimento todas las reglas, todas las certificaciones, todos los documentos que yo necesite de la administración. ¿Verdad? Por eso le puse el perrito ahí. De la administración, de la UPR y del Colegio Mayagüez. Eso está privado en mi cuenta, solamente para mi cuenta y solamente lo puedo utilizar yo. ¿Qué significa? Cuando yo hago una pregunta sobre una certificación, eso va directamente a la base de datos, no tengo que estar buscando la certificación. Este GPT me dice qué certificación está, qué es lo que dice, cuál es la interpretación que se le puede dar, etc. ¿Verdad? Aquí creé otro que es para modelar en 3D scan. Crear piezas 3D. Tengo también un maestro lisisima para cuando estoy desarrollando propuestas o administración de proyectos. Y tengo uno que tiene reglas de diseño instruccional, documentos completos sobre la taxonomía de Bloom, que es Norman Webb y los niveles de pensamiento. Y eso me ayuda a mejorar el GPT de una forma especializada para mí. El único que tengo público es este. Creo que, no me acuerdo si este está público, pero todos los demás son de uso privado. Eso es un GPT. Y yo entiendo que los GPT van a suplantar los plugins y parece que ya pasó. ¿Verdad? Porque no los encuentro ahí. ¿Está bien? ¿Los plugins están disponibles en chat GPT-3? Pues no estaban. Si tú entras aquí, no tienes disponible dónde cogerlo. Y este, así que yo entiendo que están disponibles solamente en el 4, pero ahora veo que en el 4 tampoco. ¿Verdad? Chat GPT-4 tiene Dalí, tiene Browsing, que es buscar en Internet, y Análisis. Y tiene un límite de 40 mensajes por hora. ¿Está bien? Eso no lo tiene el 3. Creo que ahí expliqué esa diferencia. Entonces, estábamos viendo este resultado. Antes de seguir con las preguntas. Estaba viendo este resultado. ¿Dónde se me fue? Se me perdió. Ah, yo le pedí que me diera, ¿verdad? Las derechos de autor, ¿verdad? Sobre el documento de inteligencia artificial y propiedad intelectual. Explora la revolución provocada por la IA. ¿Verdad? Y comienza a darme los puntos más importantes de todo ese documento. Todo lo que está escribiendo aquí está basado en ese documento. No está haciendo búsqueda en la Internet como tal. ¿Verdad? Está usando ese documento. Esa es la ventaja de utilizar pre-entrenamiento. Es que yo le puedo alimentar una información anticipada para poder generar el contenido, ¿verdad? Que yo quiero o de mayor calidad o más específico. Todas las inteligencias artificiales son altamente creativas, pero muy malas para replicar exactamente cosas reales, ¿verdad? Sí. ChatGPT puede generar imágenes, ¿verdad? Vamos a crear un GPT nuevo. Vamos a hablar un poco sobre las imágenes para quizás darte una idea. Crea una imagen de un... A diferencia de mi journey, que el Discord hace que sea un chat donde las imágenes se van perdiendo hacia arriba, yo prefiero utilizar Dalí a través de ChatGPT4, porque aquí lo que se usa es Dalí dentro de ChatGPT4, y prefiero utilizar también Playground AI. Playground AI me deja tener las imágenes en mi zona y no pertenecer a un chat donde las cosas se van perdiendo y tengo que estar persiguiéndolas. Eso es un problema. Tanto esta versión va incluida, Dalí va incluido en la versión que ya uno paga de ChatGPT4, en la plataforma que les mencioné, ya se me olvidó el nombre, pero la acabo de mencionar. El Playground AI es gratuita, se pueden hacer muchas cosas gratuitas, ¿verdad? Entonces, si yo le digo crear una imagen, ¿verdad? Una de las cosas que puedo establecer en la optimización de los PROM, es que yo puedo decir el tamaño de la imagen. O sea, puedo decir si es horizontal, si es vertical, si la quiero 120 y pico por 400 y pico, ¿verdad? Usted puede poner números específicos. Ahora, de eso a que se cree una imagen de algo que existe, eso es altamente complejo, se puede hacer y casi siempre las personas que logran mantener un personaje, crear un personaje y mantener el personaje, o crear un ambiente y mantener el ambiente con cambios diminutos, se conoce como Stable Diffusion, es mucho mejor para eso, ¿verdad? Yo creo que hay una representación bastante buena, bastante buena de la imagen que le solicité, ¿verdad? Que era un deportista corriendo patineta, en una rampa, ¿verdad? En un atraves de ser tropical, ¿verdad? Y se ve muy interesante. Otra cosa que podemos hacer en la optimización de PROM, créala con estilo de, un estilo cualquiera, arte gráfico, de novela gráfica. Entonces, aquí la optimización de PROM, por ejemplo, para crear imágenes educativas, para video, para e-books, este tipo de cosas, esto ayuda muchísimo, pero no le va a funcionar, por ejemplo, si yo quiero crear una célula con todas sus partes identificadas, pues usted tendría que intentarlo muchas veces para lograr algo que de verdad se pueda utilizar. La ventaja es que una vez lo termina, es suyo, ¿verdad? En los derechos de autor y propiedad intelectual, esa imagen es suya, le pertenece a usted, ¿verdad? Miren, es la misma idea, pero se ve completamente diferente. Sigue siendo un atardecer en un lugar tropical, en una rampa de patinete, ¿verdad? La persona de patineta, pero está creada con el estilo de novela gráfica. O sea que las líneas negras son bien predominantes versus este tipo de líneas. ¿Verdad? Que yo puedo cambiar el estilo, el estilo de la imagen que se crea. Así que una de las cosas que pocas personas saben es que yo puedo ver el prompt con el que se creó esa imagen y también, ¿verdad? Porque el prompt lo optimiza. Dalí optimiza el prompt. Miren aquí, el prompt, mucho más extenso de lo que yo escribí, se optimiza. La inteligencia artificial mejora lo que usted pidió. ¿Verdad? Mejora lo que usted pidió para poder comunicarse mejor con Dalí. Pero no solamente eso, si yo quisiera mantener este estilo, le puedo decir dame el ID de esta última imagen. Me da el ID y con ese ID yo puedo decirle ahora, vamos a usar este mismo ID y solamente vamos a cambiar la posición de la patineta, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Ok. Así que esto es algo que saben muy pocas personas. Cuando estamos desarrollando materiales educativos, mantener el estilo de las imágenes pues puede ser muy beneficioso y conseguir el ID de la imagen para referirnos a ella cuando escribimos un prompt es muy útil y eso para el que preguntó sobre las imágenes es muy bueno para mantener el estilo. Gracias. 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 Gracias.